¡Sí puede ser! Hola, mi nombre es Nathalie Reyes. Desde pequeña estuve inmersa en el mundo de las artes escénicas. Primero inicié con teatro y luego encontré la danza y me quedé con ella practicando. Y pues disfrutando de la danza en todos los aspectos, tanto contemporáneo como folclórico. En medio de la pandemia la necesidad económica obligó a que Nathalie Reyes pudiera abrir una propia escuela para poder tener mayores ingresos económicos. La escuela inició con nueve estudiantes y en actualidad cuenta con alrededor de 55 estudiantes. Rojo tiene muchos proyectos en mente, tanto virtuales como presenciales. Está desarrollando dos festivales ya de manera virtual, que es justamente el Crearte, Festival Internacional de Solistas, y FestiNiños, que acaba de pasar, y es un festival internacional, modalidad virtual, para niños, es danza infantil. Y tenemos muchos más proyectos también, incluyendo el área de teatro, que está dirigida por el maestro David Jiménez García. Tenemos nuestras redes sociales, tanto Instagram como Facebook, también estamos en YouTube, así que nos pueden buscar en cualquiera de estas redes sociales, y pueden encontrar información y muchas fotografías y videos de nuestros trabajos, para que conozcan la calidad de lo que nosotros estamos haciendo. Trabajamos con danza contemporánea, danza lírica, comercial, danza corrobática y danza folclórica. Y también estamos trabajando en el área de teatro, para quienes gustan de este arte. Estamos trabajando ahora en el Café Literalúdico La Cueva. Tenemos distintos horarios, tanto para danza de iniciación, como para niñas o niños que ya tienen una formación básica. Tenemos también clases para los niveles avanzados, y pues tenemos distintos horarios, así que nos pueden escribir a nuestros números, y después pueden conocer todos los horarios disponibles para estas clases. Animar a todos los jóvenes y niños a cumplir sus sueños, si lo suyo es bailar, si su deseo es aprender a mover el cuerpo, pues pueden acudir a Rojo, y si les gusta la actuación, tenemos también esta opción para ustedes. Así que las puertas de Rojo están abiertas, para que puedan disfrutar de la danza y el teatro en un mismo lugar. Hemos participado en varios festivales internacionales, tanto de Colombia, Perú, y también de Ecuador. Y estamos próximos a participar en un festival que están realizando nuestros compañeros de Israel. Así que estamos muy contentos de poder representar nuestra tierra a través de la danza. Rojo está impartiendo clases virtuales, en donde tenemos nuestras estudiantes de muchos lugares del Ecuador. Estamos ahora con nuestras sucursales en Montecristi, en Puerto Viejo y en Jaramijó. Y aquí en la ciudad de Malta tenemos nuestra sede, en donde ya iniciamos nuestras clases presenciales. Así que si alguien quiere incluirse a nuestras clases virtuales, desde cualquier parte del Ecuador, puede hacerlo. Nada más deben escribirnos para conocer los detalles de nuestras clases. Un fuerte saludo, un fuerte abrazo a nuestros compañeros de Explorando Mi Tierra de Maladí, para que puedan seguir adelante. Unas felicidades por todo el trabajo que están haciendo y que continuemos difundiendo el arte y la cultura de todos los artistas de Maladí. Con una orma de esperanza y de dos de clavellina, va tejiendo su sombrero la maravita más linda. ¡Qué finas que son las hebras tan finas!